...del Estado es lo que se dijo en la sentencia, en la demanda de amparo. Eso es inaceptable para nosotros. ¿También debería ser separado entonces, doctor? Yo ya he planteado lo que corresponda y quien debe de decidir es el Ministerio de Justicia. Yo no voy más allá, yo ya he dicho por escrito lo que corresponda. Ahora bien, en lo que a mí compete y respecto de quien defendía al Poder Judicial, su actuación inaceptable e incompetente es que ha dado lugar a mi inmediato pedido de cese, lo que se ha cumplido y el día de hoy ha salido publicada esta decisión. Aquí no hay ni presión de ninguna especie, sino que aquí hay el compromiso común del Estado peruano de rezar una defensa adecuada, decente, coherente y de principios. Y eso no se hizo por quienes debían hacerlo. Y por eso mi malestar, por eso mi actuación y por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Pero, ojo, no vengamos tampoco a hacer de esto, primero, una diferencia con justicia. Que no la hay entre la ministra, presidente del Consejo de Ministros y quien habla, no hay absolutamente ninguna diferencia. Es el Estado como totalidad. Eso quiere que quede claro. Y en segundo lugar, con independencia de lo que se defienda o no se defienda, existe un fallo que va a corresponder a la Corte Interamericana decidir si es que ese fallo cumple o no cumple con las partes resolutivas que la sentencia Barrios Altos estableció. Esa es la discusión. No hay otra. Acá no hay discusión si hay impunidad o no impunidad. No, no, no. La discusión es si se cumplió o no se cumplió un mandato obligatorio de la Corte. Punto. Pero hay plena concordancia con el Poder Ejecutivo. Las relaciones están en su nivel correcto. Desde luego afirmo mi independencia y he dicho lo que creo he debido de decir con absoluta firmeza. Ahora, cuando a un abogado se le dice cuál es el ámbito de su defensa y se le precisa los ámbitos de su intervención y ese abogado no cumple con lo que se le indica, pues ustedes, como cualquiera que hace, lo despide y he hecho eso. Punto. Pero el Perú está por encima de estas circunstancias, la patria está por encima de estos detalles. Entonces, lo que quiero expresar es que el Poder Judicial como institución y el Estado como corporación que defiende al país y la unifica, claramente está en la idea de que nosotros no hemos incumplido el pacto respecto de la sentencia. Y eso es lo que quiero que quede claro. El itinerario del Poder Judicial está plasmado en la documentación que se ha colgado en la página web. Así que yo les pido a ustedes periodistas, leanla, revísenla, fecha por fecha, y comparen la posición oficial con lo que dijo el ex procurador. Y ustedes verán si es que él respetó o no respetó. Además, es claro, es absurdo que se diga que va a haber dos posiciones. Es que eso es imposible. El Estado es uno. ¿El ex procurador tenía la posición minoritaria en la Corte Suprema, entonces? El ex procurador lo que hizo es no atenerse a las indicaciones que se le dieron. ¿Pero qué defendió? ¿La posición minoritaria? El procurador hizo una defensa que no correspondía y actuó con torpeza y eso ha generado una situación de hilaridad. Y fue lo que ustedes han visto, por favor, en la televisión. ¿Y expresó la posición minoritaria? Yo no sé qué expresión, eso a mí no me interesa. Lo que interesa es que no defendió la posición oficial, ni se atuvo a las indicaciones que se le dijo. Y quien desacata, quien incumple un mandato, pues debe de subir las consecuencias. ¿Y cuál es el despido inmediato que eso ha pasado? Punto. Gracias. Gracias.